Bueno, creo que ha sido un éxito de noche, hemos venido sobre todo a animar a las campeonas a promover el fútbol español y que esto nos lleva para adelante, que vamos a dar mucho de qué hablar. Gracias, gracias por ser ejemplo, por marcar el camino y sobre todo por entrar en la historia del fútbol femenino español. Me ha parecido muy emocionante, me ha gustado mucho verlas a ellas, pero también ver toda la gente que había aquí apoyándolas y dándoles toda la alegría que se merecen ellas también. ¿Qué tal? ¿Mucha emoción, no? ¿Mucha alegría? Sí, aquí expectantes, a ver si vienen las chicas. ¿Y cómo estáis viviendo esta celebración? ¿Cómo lo estáis viviendo? Bien, bien. La primera vez que venimos a un sitio de estos y nos estamos pasando estupendamente. ¿Y el partido cómo lo vivisteis? ¡Uh! Intensamente, intensamente. ¿Vale a la jugadora que nos ha gustado, la jugadora más destacada de este mundial? Bueno, pues la chica que nos dio el triunfo ayer y la copa. Y lo sentimos por ella, por su padre, pero ahí estamos con ella. ¿Mucha alegría? Mucha, mucha, pero deseando ya terminar ya, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cómo ha habido esta celebración? ¿Cómo la ha vivido? Pues muy bien, pero ya cansada. Ya cansada, ¿no? Con ganas ya de ver a jugadoras, ¿no? Exactamente. Y además, han hecho historia, ¿no? Del fútbol femenino. Totalmente. Por eso estamos aquí. Pero bien para que se reivindiquen, ¿no? Fútbol femenino, que se haga más audiencia. Efectivamente. Muy bien. ¡Hola! Mucha emoción, ¿no? Mucha alegría. Muchísima emoción. Tengo ya muchas ganas de que salgan las chicas. ¿La celebración cómo la estás viviendo? ¡Buah! Súper emocionante. ¡Ay, la gente! Falta que venga toda España, pero que se merecen seguro, que desde cualquier lado de España están celebrando. Para reivindicar, ¿no? El fútbol femenino, ¿no? ¡Hombre! Estas campeonas. ¡Sí! Se lo han ganado con dedicación y esfuerzo. Llevar al fútbol aún le falta, pero llevan el camino muy bien para llegar. Pero bueno, ahí hay mucha gente, pues lo vemos, ¿no? Se ve que está triunfando, que estamos... ¡Sí, sí! ¡Viva el Betis! Y viva Albacete, ¿eh? ¿Y el partido cómo lo viviste? ¡Buah! Súper emocionante, con resaca, pero viéndolo como se merecen joder, claro que sí. ¿El momento del gol, cómo fue? ¡Buah! Los pelos de punta y es que los minutos finales, una tensión, pero bueno, mereció la pena. ¡No! Mucha emoción. Muchísima. Con muchas ganas no de ver a las chicas, a las campeonas, no muchas ganas de verlas. ¡Hombre! Deseando que lleguen ya y vamos. ¿Y la generación, cómo me la estás viviendo? Con mucha intensidad y mucha emoción. ¿Y el partido cómo lo viviste también, no igual? También, igual, igual. Y el gol, lo que más. El entrenamiento del gol no es espectacular. ¡Sí, espectacular! El penalti muy tenso, pero el gol que... Es una gran historia, ¿no? Estas campeonas del mundo. ¡Sí, sí, sí! ¡Muchísima gran teatro! ¡Alegría, no mucha emoción! Hombre, ser español es lo máximo. Las chicas han demostrado un mundial alucinante. ¡Viva España! ¡Viva Madrid! ¡Viva Barcelona! ¡Viva San Sebastián! ¡Todo! ¿Y la generación, cómo la estás viviendo? Pues con música buenísima. Y bueno, todo el mundo estábamos disfrutando muchísimo. Y es lo máximo, es lo máximo. ¿Y el partido allí, cómo lo viviste el partido? Bueno, 13 minutos de tiempo añadido, pero la portera hizo buenas paradas. El penalti hubiera dado tranquilidad, pero bueno, el golazo que metimos, lo máximo. Ser campeones del mundo. Desde luego, estas campeonas hacen historia, ¿eh? Hacer historia, que el país salga a la calle, el entrenador Jorge Vilda, felicidades, todo el equipo, las jugadoras, un orgullo ser español siempre. Y también que este juego femenino no se revientique, ¿no? Y que crezca, y que apente. Que crezca, porque se lo han merecido, han trabajado muchísimo, son una pilla y España ha de ser siempre unida a una pilla. Gracias. Mucha emoción, ¿no? Mucha alegría. Hombre, claro. ¿Cómo ha sido esta celebración? ¿Cómo la estás viviendo? Mejor que nunca. Al real, estas chicas hacen historia, ¿no? Estas campeonas del mundo. Más que historia, yo diría justicia, pero historia también, las dos cosas. También para que se revientiquen el papel del fútbol femenino, ¿no? Que haya más gente que lo vea. Evidentemente, es fútbol al fin y al cabo. Me alegro de que, me alegro sobre todo de que en el FIFA pongan muchos equipos femeninos, en el nuevo FIFA, en el nuevo juego. Gracias. Muchísima, no hace falta decirlo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? O sea, es una pasada, esto es una pasada. ¿Y la celebración que me estás viviendo en el partido de ayer y el gol? ¿Cómo la has vivido? El de ayer, el de antes de ayer, el de las tres de la mañana y todos. Lo hemos seguido, lo hemos vivido, lo hemos disfrutado, lo hemos sufrido y aquí estamos. ¿Cómo? ¿Tú no es tu historia, no? ¿Historia? Esto es el principio. Lo siguiente a los Juegos Olímpicos, como dije el entrenador. ¡Vamos a por todo!